Miren como el cuartel de bomberos voluntarios de San Lorenzo poco a poco está siendo enterrado por las obras del Metrobús. Los bomberos no solo se quedaron sin salida de emergencias, sino además tienen que sufrir desperfectos de sus camiones por la polvareda. Aún así, lo más preocupante ahora es saber qué va a pasar con el cuartel. El tema es tratar de llegar a un acuerdo, tratar de ver en qué nos pueden ayudar para tratar de mitigar los daños que están ocasionando. Toda obra de progreso es importantísima, no estamos ajenos a eso, pero siempre tiene que ser bien planeado y también sin afectar demasiado a terceros. Los bomberos aclaran que están de acuerdo con las obras del Metrobús. Lo que no asimilan es por qué el proyecto no tuvo en cuenta al cuartel. Ruegan una reunión lo antes posible con el Ministerio de Obras Públicas.